Adelante de él, no hago porque me da vergüenza. Es lo mismo que yo opine de política, puedo opinar de política y adelante tú. ¿Cuál es el problema? Acordate que hicimos que no. No, pero no. Vamos a hablar. Yo conduje este programa con mi abuela. Es verdad. Te hago un digno Hugo Moyano, si querés. Vamos. A ver, a ver, a ver. No estés nervioso. Me gusta que no estés nervioso, dale. Vamos. Bueno, va, va. A ver si sale. Yo vuelvo loco. Vos sos Moyano y vos quién vas a ser. No, no, no. Yo no sé qué laburé él. No, no, no. Tiene que ser una conversación. ¿Con quién podemos conversar? Moyano, ¿con quién conversa? No sé, con... No me hagan hablar de política. No, no me hagan hablar de política. Con Mauricio puede ser un buen truco. Con Mauricio, dale. Con Mauricio, dale. Me gusta que estás transpirado, Diego. La frente te brilla. ¿Cómo le va, Mauricio? ¿Cómo anda? Pero usted se levanta a las 12 de mediodía, Mauricio. Los compañeros camioneros. Pero es una cosa de... Es un absurdo que estemos acá haciendo esto. ¿O a ti vos? Mauricio, ¿no es cierto? Es impresionante. Mauricio, porque abierto, porque abierto. Mauricio, no es momento de reaccionar, Mauricio. La verdad es que escuchándote imitar, me pasan cosas. Me pasan cosas. Tengo, para hablar, como a ver, tengo un majul. A ver, majul... Viste que majul tiene esta cosa de que... Me gustó este. Me gustó. Me gustó majul. Los dientes, los dientes claves. Estamos acá con Juan Avial y Esperonamont. Te digo hoy, impresionante. Muy bien este, Diego. Sí, sí. Bien, bebé. Pará. Te voy a dar un dato. Por favor, te quiero ayudar a mejorar. Porque acabo de arruinar mi carrera de periodista, así que tengo que entrar al... Vas a tener una alegría, la política, nene. No va a cambiar nada. Sí. Escuchá. Él, disculpáme, no, que te... A de profesional a profesional. Por favor, de colega. No, de colega. Sí, sí. Él, majul, hace, ¿no? Esto que hiciste, ¿cómo es? Programa impresionante. Porque tiene... Programa impresionante, la verdad. Hoy tenemos... Hoy tenemos... Hoy tenemos realmente... Por el... De Cristina. Hay como un momento que derrapa. Dale, dale. Te trabajamos luego. El programa es espectacular. Estamos Matías Martín, estamos Martín Bosse. Está bien, está bien, ¿así? Está excelente. Vamos todavía. Bien. Adiós.